Continuamos en los servicios diarios desde la Montaña Mágica del Siloeste, sábado 10 de junio de 2023, desde el Parque Venezuela Comuna 20, en cualquier parque, cualquier país del mundo donde está esta máquina, toma la decisión de hacer el ejercicio diariamente, hoy es 10 de junio de 2023, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos de ejercicio que hagamos diariamente, nos ayuda a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable, duro, 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 duro.